¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, family? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy en Cocinando con el Flaco vamos a preparar leche de almendra de una manera fácil y muy económica. Ponemos a remojar a una taza de almendra por 8 horas y las guardamos adentro del refrigerador. Sabían que al remojar las almendras sus beneficios se multiplican, lo que permite aprovechar mejor todos los nutrientes, entre ellos la vitamina E y el omega 3, vitales para el cuerpo. Una vez transcurridas las 8 horas, le vamos a tirar el agua. Es momento de agregarle agua caliente y dejamos reposar durante 15 minutos, ya que con este método es más fácil pelar la almendra. Aquí tienes la opción de no pelarla y llevarla directamente al vaso de la licuadora, pero lo que yo quiero es de que la leche nos quede blanquita, blanquita, así que por eso la voy a pelar. Una vez transcurrido los 15 minutos, pelamos la almendra. Chéquense esto, family. Miren qué fácil es pelar la almendra, dejándola remojar en el agua caliente. Una vez pelada la almendra, la llevamos al vaso de la licuadora. Le agregamos un litro de agua y vamos a licuar durante 4 minutos a velocidad alta. En este paso hay personas que le agregan una pizca de sal para realzar su sabor, pero a mí me gusta más sin sal, así que va a ser al gusto de cada uno de ustedes. Ya que la almendra se haya licuado perfectamente, le apagamos. Aquí ya tengo lista una gaza y un colador. Vamos a colar la leche para que no se sienta como arenosita, así que la vamos a colar. Y con lo que nos sobre podemos preparar un queso de almendra. Así que si quieren que hagamos este video, háganmelo saber en los comentarios. Vamos a exprimirle. Bueno, family, aquí ya tenemos un poquito más de un litro de la leche de almendra. Es momento de servirla, ya que llegamos al momento que más me gusta, que es probar la receta del día de hoy. Les quiero comentar en esta parte del video. Nosotros no decidimos agregarle endulzantes. Entonces, tampoco le agregamos vainilla ni canela, ya que queremos el sabor natural de la almendra. Para que podamos disfrutar de todos sus beneficios y su sabor. Pero, aquí, si ustedes gustan, le pueden agregar un chorrito de vainilla. Para que le dé ese toquecito de vainilla y almendra. También la pueden endulzar. Yo no la voy a endulzar, solamente le voy a dar un poquito de sabor con la vainilla. Vamos a probarla. Wow, family, está deliciosa esta leche. Les comento que al tratarse de una leche casera totalmente natural, esta bebida no lleva ningún tipo de conservantes. Así que nos va a aguantar adentro del refrigerador de 3 a 5 días. Llegamos a la sección comenta un corazón para que te mande saludos en el próximo video. Saludos para Vanessa y Tierres. Saludos para Cocinando con Paulita. Saludos para Las Delicias de Moni. Saludos para María Eva Treviño Sánchez. Saludos para Vicky Lara. Así que si quieres que te mande saludos en el próximo video, sé de las 5 primeras personas en comentar un corazón para que así te mande saludos en el próximo video. Si les ha encantado la receta del día de hoy, denle me gusta, pónganla en sus favoritos y también ayúdenme a compartirla en todas sus redes sociales. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Bye. ¡Gracias. 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 ¡Gracias!